El camino te forja Y el espíritu te pole ¡Dinamita! ¡Revancha! La miseria echa realidad Justo en el blanco ¿Cómo está mi KD? ¡Los eliminamos, Snowball! Iluminaré mi propio camino Hazme salir Te reto Me siento imparable ¡Impacta! ¡Capsa el triunfante! ¡Eso fue genial! ¡Que Jitsune te muestre el camino! Es un verdadero honor Con un puñetazo basta ¡Bien hecho! 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 Estás en presencia de una leyenda ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Gracias.